No manches Nunca sea la portería Ay no manches Beba no Y la defensa Y la defensa dónde está ¿En qué envidia o en el horario? Ok, miércoles ¿Saliendo de aquí o de la ciudad? Ok, ok ¡Cállate! ¡Hacia adelante! ¡Sigue bien! ¡Sigue! ¡Dale, Mariel! ¡No te la presión! ¿Cómo que no me lo hacen? ¡Iba bien, iba bien! ¡Dale, presión! ¡Agarse! Bueno En el estadio, ¿no quiere venir? ¡No te la presión! ¡No te la presión! ¡Alguien! ¡Hasta la presión! ¡Alguien! ¡Alguien! Sí, está platicando. Muerta. 1,300. Chequeate las 10 semanas, la competo. Te digo que están en 700 más el cubo y eso. Eso es lo que me está dando en la torre. Sí. Acá salen en 1,100 más el cubo, entonces salen en la misma. Esa es la brema. Ok, ok. ¡Vale, Brenda! ¡Vale, él! ¡Vale, él! ¿Contesta él entonces? ¿Ya vais con él? Ok. ¿Papás locas, papás locas, papás locas? ¡No, no, no! ¿De aquí es contesta? Bueno, bien, 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 bien.